Nocaima, en Cundinamarca, es un destino que resalta por la calidad de su gente, pero también por su empuje. Muestra de ello es la familia Triana, quienes han dedicado su vida a la preservación de un oficio de tradición, la creación de panela. Entre trapiches y caña han logrado sacar un producto pulverizado de alta calidad. Cuando yo tenía 12 años más o menos, uno se levantaba voluntariamente, porque obviamente no lo van a levantar el abuelo. Sino que se levantaba uno voluntariamente a descubrir este mundo, a ver cómo era este mundo. ¿Por qué se levantaban tan temprano? Si era la una de la mañana y todos empezaban a trabajar, porque es que empezaba la molienda. Y como su nombre lo dice, molienda, es que hay que moler, hay que trabajarla, hay que sudarla. De esta manera, la curiosidad fue vinculando a la descendencia de los Triana a todo el proceso que se requiere para tener la panela, desde la siembra de caña y hasta la comercialización de la misma. Llegamos a la conclusión de que el negocio familiar era la clave para que uno tenga estabilidad también y así elaborar productos innovadores. Y empezamos a trabajar aquí en el tema de la panela y una economía circular en la finca, donde todo lo que está aquí en la finca lo reusamos y lo volvemos a usar para que se vuelva a utilizar. Todo el tema de la panela pulverizada y esto permite que también otros mercados fuera de Nokaima se comercialice la panela en otras versiones. También permiten que el turista acceda a las tradiciones nocaimeras a través del cultivo de caña de azúcar y que conozcan el proceso de la panela y que además sea un atractivo turístico. Para que la panela se pulverice se requiere de diversos factores, entre ellos la altitud de donde se realice el proceso. Nosotros podemos sembrar caña desde mil metros de altura hasta un límite de mil seiscientos metros de altura y como todas las variedades que uno siembra, como el café, como todo, la óptima siembra desde mil cuatrocientos a mil seiscientos metros de altura. ¿Por qué? Porque la panela se da más excesa en esa altura, más dulce y no pierde su contextura al hacerla pulverizada. El producto llega a este punto gracias a la reacción en su estado de ebullición, que debe ser el ideal para poder romperla y que su deshidratación se dé por completo. Después de que la panela pasa por su proceso de deshidratación, llega a este paso donde se zarandea para lograr una textura ultrafina. Esta familia emprendedora además está al servicio de los turistas, quienes pueden vivir toda una experiencia conociendo un cultivo de caña, la realización de la panela y el tema circular orgánico en su finca de manera gratuita. Pues esta es una de las familias que en Nocaima han hecho el esfuerzo de infraestructura, porque las reglas han cambiado, han hecho el esfuerzo de los cultivos y la innovación de todos los productos que vienen detrás del cultivo de la caña panera. La panela pulverizada es un producto más fácil de consumir y la meta de la ostriana es llegar a exportarla y así llevar a su tierra a ser más reconocida. La panela pulverizada es un producto más fácil de consumir y el agua, y así llevar a su tierra a ser más fácil de consumir y la meta de las magas.